O San Pablo Bolívar del sueño, tierra hermosa envuelta en un caudal, generosa es tu gente que lucha, con tu panza ni un paso atrás. Generosa es tu gente que lucha, con tu panza ni un paso atrás. Es San Pablo Bolívar la estrella de nuestra patria colombiana, tu belleza la refleja el agua, que se complace en tus pies bañar, y te adornan lindas cordilleras, que en su reverdecer es leal. Campesinos que labran tu tierra, dejando caer semillas de pan. O San Pablo Bolívar del sueño, tierra hermosa envuelta en un caudal, generosa es tu gente que lucha, con tu panza ni un paso atrás. Generosa es tu gente que lucha, con tu panza ni un paso atrás.